Metrópolis Cada vez me gusta más 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 Aquí comienza El ver El ver Importar Chicos hay un moscardón en la puerta Chicos hay un moscardón en la puerta No entra, a ver Aceite en el marco Alto polillón Pipi Volvió el pipi Volvió el pipi Y todo me mira, me mira, me mira Porque sé que soy fina Porque todo me mira Y todo me mira, me mira, me mira Porque hago el porno Y todo me mira, me mira, me mira Rosita de pasión le pidió que la vaya a representar por zona oeste Podés ver en vivo Mi zona Podés verlo por YouTube, por la página, por el canal de YouTube Por favor, siento... ¡Ay, cómo lleve! No me voy a cansar hoy, ¿eh? Qué linda voz ¡Hola, pipi! ¡Hola! ¡Hola, pipi! ¡Hola, pipi! ¡Hola, pipi! ¡Hola, pipi! Tú me hiciste sentir que no valía ¡Ver, importa, pipi! Y mis lágrimas cayeron a tus pies Te amo, gorda ¿Por qué? Te amo, gorda Hoy salí con las tetas acá arriba, mírame, ¿ves? Mira Muy arriba ¿Qué dices? ¡Telca! Mi cabello me vestí de reina Me puse nada Me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus carteles Ya no pueden pararme ¡Te amo! Y mire la noche Y ya no era Como según el pipi Volvió Pipi a laburar Después de tres semanas Representando a Rosita de pasión ¡Pasión! Todos me miran Me miran No, no, al fin Yo hablé con Yo hablé con toda la jerarca De la No Miran Me miran Me miran Porque hago En realidad pidió tres semanas Lo que pasa es que no se entera Me miran La concha de su madre Me miran Me miran Pero envidia Pero al final Algunas por envidia Pero al final No los escucho No los escucho No los escuches Pipi No, mi amor No los escuches No, no, no Porque estuviste con Rosita de pasión Y yo no sé qué pasó ahí Chicos, chicos Bienvenido a Conferi Importante Miran 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 La cola como Es en terremotivo Terremoto por mi cola Terremoto por mi cola Es la casa rosada Acá baja Terremoto por mi cola Terremoto por mi cola Terremoto por mi cola Por favor Estamos perdiendo la cordura Chicos, chicos, tenemos auspicio Porque terminé carito como una pava silbadora Auspicio, por favor Desde Ollo hasta Orton Pasando por el fierro Librería Puto el que lee Ya conociste el Petit Laguz Ilustrado Ahora conoce el grandote de sopena de 12 tobos Librería Puto el que lee Lo más completo en autores gay Udaondo 12.573 Villaluro Librería Puto el que lee Con la pluma y la palabra Parezco importante, chicos El very important puto está todo con paraguas Eso es el de la mosca Callate, estúpido ¿Cómo me decís el de la mosca? A mí me vas a decir el de la mosca No, pero es un chiste Por favor Chicos, wow Hay otra carroza bajo la lluvia Hoy todo es todo ¿Qué? Qué hermosura de mujer Qué hermosura de mujer Gracias Y digo, firma la pipi Estoy en eso Qué hermosa mujer Viene la asociación de carpinteros putos Por favor, que me vuelvo loca Vienen todos tirando micropenes de madera Me vuelvo Yo quiero uno Anda, si lo atajás con esta lluvia Tirate a la canaleta Porque micropenes chiquititos de madera Porque ellos son muy artesanos Penitos Y viene sobre esta carroza Y viene sobre esta carroza Oriana Junco Enpesonera y trucadora de madera Es verdad que el molde para el micropenes lo puso el pipi No, pipi la tiene enorme No digas eso Eso crema por el culo Si seguís pelotudeando No me falten más el respeto No me falten más el respeto Pero qué hermoso todo, por favor Quienes llegan también los barrios ¿De dónde? ¿De dónde? Mirá, del sur de... Zona sur Avellaneda Banfield Bernal Bursaco Nada Ezeiza Loma de Zamora Representantes de putos choripaneros Sobre una carroza en forma de chorizo mariposa Dame el choripan Dame el choripan Pan Pan Choripan Dura 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 Chicos, chicos Tenemos un auspicio Está apreciado 23 horas en Plaza Serrano Nos juntamos por un culo libre Para que cada uno haga de su culo un pito Anda con tu familia y amigos todos en culo Sumate ya Ya voy Al hashtag culo libre Ok Te esperamos En la carroza choripanera ¿Quién viene? Arriba de todo Charlotte Canilla Desnuda y embaturnada Desnuda y embaturnada Mostaza De Choripan Dios mío Choripan 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 Pen, 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 pen Señora ¿Qué? ¿Es verdad que para este verano viene el very important pupo en bikini? Sí, voy a venir en bikini, voy a venir en malla con agujero en la panza Por favor ¿Qué? ¿Qué es? Choripan, pan, 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 pan Choripan, pan, pan, choripan, pan, 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 choripan, pan, 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 pan Choripan, pan, 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 choripan, pan, 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 pan Qué fuerte está el pipi, por Dios Está divino Le hizo bien de separarse de mí tres semanas Yo la verdad que estoy contenta Tiene una energía Dice que fueron dos Que hoy acá abajo de la mesa me lo voy a comer Dos semanas fueron dos Hoy me... Choripan, pan, pan, choripan Quince días, porque se queda una semana por eso todavía Se quedan seis días Se quedan seis días Por favor, viene el que está como loca Charlotte Canigia Que todos quieren sacarle la mostaza del cuerpo Guau, guau Pero me encanta DJ Black Ay, ¿qué me haces? Hoy, chicos ¿Esto es para familia? Sí, porque no estamos... Estamos vestidos No siento hace rato los pezones No, no, no Te juro que tengo una frialdad Pezones de cemento Pezones me los olvidé Tengo que poner... La semana que me les traigo... La semana que me les traigo pezones No hay pezones Tengo... No hay pezones, no hay problema No hay problema Que ludo todo Carrozas, ver y por tampudos ¿Qué más que es? Micropines de madera Te bailo como una odalisca, mira Tienes calor y ni te cuento yo Por favor, otra carroza en forma de pileta En forma de bidet esa pileta Ay, por favor Qué locura Vienen Leo García Daniel Ambrosino Guido Záfora Pampito se subió Lucichi Payares Pampito Todos trucados y haciendo patada En el agua salpicando todo Y sobre el chorro Casi es un arenado anal El chorro que sale del bidet gigante Arenado anal Arenado anal Para blanquear paredes Yo algún día voy a hablar de El arenamiento anal que yo me hago Para salir a la vida ¿Ah, sí? ¡Claro! La cola parece de 15 Limpieza colónica Es un poroto De 15 personas De 15 kilómetros ¿Quién viene haciéndose este arenado anal? ¡Guido! ¡Guido! ¡Guido Zú! ¡Guido Zú! ¡Guido Zú! ¡Es el mejor! Que está arriba de ese chorro Y ni múdice Nada como le guste Y atrás todo flanqueado Porque Guido se quiere sentir seguro ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen? ¡Las Tortas Zombies! ¡Qué locura! Vienen agarrando lo que sea Lo que sea ¡Auficio por favor! Un servicio rápido y seguro Chongo Tax Poseemos la flota más moderna De chongos del mercado Unidades bien equipadas Con baúl grande Y gran carga Chongo Tax Llámanos al 44 44 80 22 22 Chongo Tax Es para en todas ¡Chicos! ¡Chicos! Acá justo en la esquina de Uriarte Y Nicaragua Sí Se está abriendo un poquito el cielo ¿A dónde? Se cae el cielo Viene Bueno, un poquito abrió Porque dentro de ese agujerito que se abrió Viene una nave transparente desde México ¡Ay! No me digas que Viene el viejo niño Que se nos murió este año Este año ¡Chabelo viene! ¡Chabelo! ¡Chabelo! El eterno viejo niño El eterno niño viejo ¡Ahí viene asusticiando! Que nadie le dijo Me parece que era puto Pero yo se lo estoy diciendo Lo estoy asusticiando Y ahí viene a convertir Este no A convertir A convertir A heterosexuales en heteroflexibles A ver ese señor que está con paraguas ¡Chabelo! ¡Chabelo! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Está haciendo con el pito helicóptero! ¡No lo puedo querer! ¡No está abuelo! ¡Mirá esa señora con la Con la hija! No, la hija no La hija no No la toques a la madre de la hija Esas dos señoras que están acá Por favor ¡Torta! ¡Está torteando! ¡Torta! ¡Está torteando! Me encanta el efecto Chabelo Desde el cielo Que convierte así Mágicamente A todas las personas heterosexuales en heteroflexibles Al guardia Al guardia ¡Ay! ¡A Luisito! Bueno, Luisito lo convirtió directamente en mujer La cara de mujer A ver Vamos a transformarle en pito En vagina ¡Ay! ¡La vagina de Luis! ¡La vagina de Luis! ¡Luis vagina! ¡Qué hermosa la vagina de Luis! ¡Qué hermosa! ¡Qué vaginota! ¡El guardia no puede tocar más el pito! ¡Qué gu... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Es un chiste! ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Sexo, sexo, sexo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me encanta! ¡Ay, Luis! Hay rumores de que el Pipi faltó tres semanas Porque tiene una familia paralela No, no, no Yo confío, mi amor No Él realmente se fue a representar a Rosita de Pasión Y se vuelve loco conmigo Puto na, popo, 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 popo Puto na, popo, 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 popo Mirá, allá vine Muscar y... Te diste vuelta ¡Ay, mirá! Allá vine Muscar y entang ¡Caíste, bufarrón! Chicos, por favor Buscar... Allá viene Buscar y entanga ¡Qué Dios mío! Viene... Viene haciendo suite con la tanga Partiéndose los huevos en dos Para... Para tener puchu Para tener puchula Como la de Luis No, igualmente ¡La puchula de Luis! ¡La puchula de Luis! ¡La puchula de Luis! ¿Para hacer la puchula de Luis? No, pero no voy a la puerta Y es que se... Digo que se bajen los pantalones Que estoy activa, le digo Che, ¿cómo te marca los abdominales este traje? No No hace falta No hace falta Ya viene para el verano Toma la mema Toma la mema Toma la mema ¡Ve, ano! La línea más completa para la mascota del puto La encontrás en veterinaria ¡Qué pluto! Alimentos, baños, caniles, accesorios en veterinaria ¡Qué pluto! Vamos a sacar una foto Niños, caniche, estoy de rosado Para que salgas a pasear y todos digan ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo haga! La gente dice que el pipi es una bananita dolca Así seguiré ¡Nunca cambiaré! Susana Susana Esa Susana Pasito, Susana Pasito, pasito, pasito Pueden ver a Susana en Youtube ¡Eh! Bailecito uruguayo, bailecito uruguayo ¿Eh? El bailecito uruguayo ¿Cuál era? Es que baila igual que acá pero allá Dale ¡Ese! ¿Cuál era? Pregúntale a la estúpida ¿Cuál era? Dale, estúpida Susana Susana en Uruguay ¿Vivo? Susana en Uruguay Susana en Colombia Susana en Miami Susana en Rusia Susana en Rusia Susana en la cancha Me pones nerviosa Tantos personajes no pueden ¡Ese! ¡Susana en la cancha! ¡De yo! ¡Ese! ¿Cuándo me llevan a la cancha? ¡A verón! ¡A verón! ¡A verón! ¡A verón! ¡A verón! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡Susana en París! ¡Así se le ve! ¡Susana en Italia! ¡Susana paseando el perrito! ¡Portalo! ¡Susana cocinando! ¡A quién le importa! ¡Susana en Maya! ¡Susana shock! ¡Susana shock! ¡Susana haciendo pis! ¡Susana shock! ¡Susana shock! ¡No! ¡No se pide parado! ¡No se pide parado! ¡Susana va riendo impuestos! ¡Mentira! ¡No anda sus hijos! ¡Ese es el Susano! ¡No se pide parado! ¡Así seguí! ¡Vale Checomar! ¡Eh! ¡Te voy a cagar en palo! ¡Te voy a cagar! ¡Cuál es el cual! ¡Qué yo haga! ¡Dios! ¡A quién le importa! ¡Chicos! ¡Les he dado mi vida! ¡Siempre que les quede claro eso! ¡Yo! ¡La Barbie! ¡Les di mi vida! ¡Gracias Pipi por volver! ¡Y dejar de lado a Rosita de Panción! ¡Porque yo estaba muy celosa! ¡Chicos! ¡Les he dado todo! ¡Chau! 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 ¡Eso fue el del importante! ¡Puto!